¿Qué es el Museo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el Museo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el Museo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el Museo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el Museo de la Iglesia 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 de la Iglesia? Después del museo hay de todo. Cada sala tiene sus cosas, sus pinturas, te comunican con lo que tienen las pinturas, el guía te va explicando qué cuadro este es, de qué fecha fue hecho, la antigüedad que tiene y muchas cosas más que en este momento no me acuerdo. Gracias por ver el video.